Una semana después de que se hiciera historia de la televisión cuando Isabel Pantoja decidió descolgar el teléfono y llamar en directo a Sálvame, dejando a todos atónitos puesto que era algo impensable, y menos que soltara por la boca todo lo que dijo, la tonadillera se prepara para reaparecer en público este viernes 21 de septiembre en un evento en Valencia. Durante esa llamada telefónica en la que tantos titulares dejó, Pantoja aseguró que no existían ceros para ponerle en un cheque para que ella se sentara a hablar bien en Sábado Deluxe, bien en otro programa de la productora o de Telecinco. Para la televisión no hay ceros que valgan, pero sí para ejercer de madrina en un evento, un «bolo», por el que se va a embolsar más de 100.000 euros según ha desvelado Cristina Tárrega. Isabel Pantoja con su hermano Agustín en el aeropuerto de Sevilla rumbo a Valencia y es que, después de esa llamada y de todo lo que dijo tanto de su hija Chabelita como de Dulce, la expectación es máxima y esa ha hecho que el cheque que va a recibir se haya disparado con la probabilidad de que siga soltando perlitas. Isabel Pantoja, muy relajada tras su llamada por el momento se ha podido ver por primera vez a la artista en el aeropuerto de Sevilla, donde llegó acompañada por su inseparable hermano Agustín Pantoja y sin querer hacer ningún tipo de declaración. Eso sí, con el rostro relajado, quizá mucho más tranquila tras haberse desahogado después de tanto tiempo y con un look muy tropical y veraniego.